El rockero más romántico del rock nacional, gracias a sus baladas, se puede decir como una larga historia, también Mientras Dormías, uno de sus clásicos, como te recuerdo, está presente aquí para en este caso presentarnos en este pre-estreno, se puede decir, de Amor Propio, estas canciones que nos unen. Cae, ¿cómo estás? Muy bien, decís bien, pre-estreno, porque son unas funciones preliminares al lanzamiento de temporada. Hemos venido aquí, al escenario, si pueden decir, ahora está todo apagado, pero si podés ver por atrás, es la estructura que vamos a llevar por todo el país, que se estrena en la Avenida Corrientes dentro de 15 días, el día 23 de septiembre, y que antes los mercedinos tienen aquí, en este auditorio que es fantástico, la primera vez que lo piso, y que, bueno, esperemos que hoy esté colmado de sonrisas, de buenos momentos, de aplausos. Mañana también seguimos en la sala UO del Carril, ahí que vamos a estar con la gente de San Luis Capital, así que el que no llegó a Mercedes, tiene tiempo todavía mañana de ver un espectáculo de dos horas, en el cual yo les pido permiso para ser un anfitrión y poder llevarlos en un viaje que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con sonrisas, y que tiene que ver fundamentalmente con las canciones, que son esos hilos mágicos que nos unen, y que todos tenemos ligados a una relación amorosa, a un muy buen momento, a la infancia, canciones que nos hacen recordar momentos especiales. Desde eso, en eso, básicamente, amor propio está basado, con una apuesta muy 2015, muy multimedia, por lo que se puede ver, muy cibernética, así que es como un poco un contrapunto. Y desde mi nave, es como una habitación virtual, yo propongo este viaje, que es un viaje profundamente emotivo, entonces se vive en esos momentos que te decía yo recién, tratamos de que el espectador durante dos horas se olvide todo lo que pasa afuera, la pase bien, si vino acompañado, se realice eso que nosotros venimos levantando desde hace tiempo, que es la bandera de que vuelvan los lentos, por ejemplo, pero es un show muy eléctrico, así que la gente lo pasa muy bien. Esperemos que aquí nos respondan de la misma manera, sobre todo cuando es un preestreno, que estás un poco nervioso, a ver si sale todo bien, así que esa es un poco la idea. ¿Por qué cae el lugar elegido, para tenerlo propiamente dicho, allí en Buenos Aires, el Teatro Broadway? El Teatro Broadway porque es uno de los que, te diría, de Argentina, es uno de los teatros mejor equipados en cuanto a iluminación y sonido, porque allí se está realizando desde hace unos años una obra exitosa que es Extravaganza, que tiene una inversión muy fuerte, pero este auditorio no le envía mucho, hay que destacar también que nosotros estemos haciendo esta previa aquí, tiene que ver con la gente de una productora nueva, que es el Grupo ON de San Luis, que se juega a traer espectáculos tal cual están a replicar los espectáculos que están en Buenos Aires, y es difícil hacer tantos kilómetros y poder traer la estructura, en este caso una banda en vivo que me acompaña, así que la verdad que bien por ellos, pulgar para arriba, y es un poco lo que te puedo contar de este amor propio, lo empezamos a rodar ahora, así que si las cosas salen como desde hace 20 y pico de años me vienen saliendo, creo que va a estar bastante bien. Ya has venido a otras oportunidades a la ciudad, ya las has visitado en más de una oportunidad justamente, pero este teatro ya lo conocías, ¿te habían hablado de él? No, no, me habían hablado la gente, amigos en común, Patricia Sosa y demás, de todo el desarrollo que se había hecho aquí, como un polo cultural y un polo de entretenimiento, que me parece que está buenísimo, que me parece que en Argentina faltan, y lo bueno es que el público apoye, si bien hay mucho espectáculo gratuito, también está bueno apoyar los espectáculos que a veces con una entrada que es casi simbólica, ayudan a esta industria cultural, que es, en este caso mío, la música, el teatro y las demás artes, ¿no? Entonces eso está bueno, creo que genera todo un movimiento, y en este caso nosotros tenemos que apoyar también a la gente de producción acá de San Luis, así que está bueno, esperemos como toda nueva sala que nos reciba bien, que los duendes que están en ella, que quedan de cada hora que pasa, nos reciba bien, así que está bueno, me imagino que se van a quedar a ver un poco de show, no me vas a hacer la nota y te las tomás, ¿no? No, por supuesto, nos vas a ver igualmente, nos vas a ver que vamos a andar por ahí. Si me prendés eso y me quemás las luces, que con tanto esmero te mato, te pateo la cámara, ¿eh? No, lo bueno es que el público puntano, el público de San Luis en general, de toda la provincia, porque también hemos laburado en el interior, en Nueva Galia, en Darac, en Capital, aquí en Mercedes, siempre los tratas súper bien, son una gente muy abierta con nosotros, con mucho respeto, son muy inteligentes emocionalmente, que se saben conectar con un espectáculo, así que la verdad que estoy feliz, tengo un equipo que ahí me está esperando, así que en un ratito ya vamos a estar acá, ya con la banda sonando y cantando para todos, así que espero que les guste, che. Hablando ya de este espectáculo, propiamente dicho, bueno, dijiste, ¿no? Se hace un repaso de tus hits, por así decirlo, de tus grandes éxitos, aquellos que se han envuelto imborrables de la memoria de todos los argentinos, y también, bueno, podemos decir que esas son las canciones que nos unen, porque esas canciones han alimentado a toda una generación. Vos lo decís muy bien, son canciones que nos unen. Este espectáculo intenta eso, como este cable está llevando la señal de mi voz, bueno, el sonido es una vibración, ¿no? Y hay vibraciones especiales que permanecen dentro del corazón, transformadas en canciones. A veces esas canciones nos hacen recordar momentos especiales en nuestra vida. De eso se trata este espectáculo. Algunas canciones nuevas y muchas canciones que son muy importantes para mí, incluso tomadas prestadas de otros autores, homenajeándolos, y la verdad que es una linda vuelta por un cancionero popular importante que tiene Argentina, y sobre todo la generación nuestra, de los pibes de 18, 20 años como yo. Saliendo de esta presentación, recién nombramos a Patricia Sosa, que te habían hablado muchos de Terco Allangosta, del Complejo Molino Fénix, y bueno, es inevitable, hablando de Patricia justamente, preguntarte por Casa de la Música, si conoces este gran estudio, uno de los mejores de Latinoamérica, y si te gustaría grabar en él. ¿Cómo no me gustaría grabar en un estudio? En realidad, uno conecta, yo viajo mucho, todos los fines de semana, y uno a veces conecta más o menos con algunos lugares. Con San Luis hay muy buena conexión. Siempre que venimos hay cosas especiales, o lazos terribles, nevadas, ¿viste? Cuando decís conecto con el lugar, con la gente, buena onda, y eso sería muy lindo, así que estaría bueno, aunque sea, venir a hacer la experiencia de compartir con algún artista local, que también me interesaría, que sé que hay, y muy buenos, y bueno, un poco la idea sería, ahora yo también estoy terminando de grabar este disco, así que, ¿quién te dice? Por ahí en la rutita, venimos a filmar algo, a grabar algo, me encantaría, no lo conozco, no he tenido la posibilidad ahora, de ver si me hacen un tour por el lugar, pero la verdad que me encantaría, siempre que podemos intercambiar con gente de los lugares, y más cuando uno se siente muy a gusto, como es esto, ¿viste? Así que, hemos dejado canciones aquí, hemos dejado como turista algún que otro dinero, y hemos dejado también algún que otro corazón herido. Cabe, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo muy grande a toda la gente de San Luis, a toda la gente de la zona, un beso enorme, los dejo en compañía de amor propio, espero que les guste.